Mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por este amor Tienes el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Él vale todo si se lucha por amor Como puedo hacer, entrega todo Todo se lo vi, inventos nuevos No es posible que se pueda querer más El santo así lo perderá Y si él se va, no habrás perdido Que me quedará, aunque hayas vivido Tu consejo no me aleja del dolor Con voces de amor Gracias, gracias Amiga, yo no sé qué está pasando Será que ha encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga No será que has desesperado No La forma de buscarlo en edad No Quizá la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo vi Inventos nuevos No es posible que se pueda querer más El santo así lo perderá Y si él se va No habrás perdido Que me quedará Lo que has cogido Tu consuelo no me aleja Del dolor Tomás 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 ¡ cutting inspiration! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué caballo! ¡Qué caballo! ¡Nos vamos a por!